Y finalmente, la causa vialidad llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. Ustedes saben que el Tribunal Oral Federal Nº 2 condenó a casi la totalidad de los implicados en la causa vialidad. El tema de las irregularidades que se habrían cometido en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. Hubo muchas apelaciones. Obviamente, los fiscales pidieron que se vuelva a agravar las condenas que impuso el Tribunal y que se llegue a la condena que había pedido la Fiscalía, mientras que las defensas argumentaron falta de pruebas y entonces pidieron las correspondientes absoluciones de sus representados. Vamos a hablar justamente con uno de los abogados defensores, que yo diría que fue el primero en este juicio oral y público que pidió que el juicio se realizara en la provincia de Santa Cruz por cuestión jurisdiccional. Lo cierto es que el Tribunal Oral Federal Nº 2, en la condena, no tuvo en cuenta el pedido de la Fiscalía de la Asociación Ilícita, y sí condenó por fraude al Estado Nacional. Vamos a hablar justamente con el abogado defensor que representó a Raúl Pavés. ¿Y quién era? Era un ingeniero en caminos y que fue presidente de Vialidad en la provincia de Santa Cruz. Vamos a hablar con el doctor Oscar Viñale, que cada vez que lo hemos convocado, gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien. Gracias por atendernos, como siempre, doctor. Queríamos preguntarle, bueno, a ver, llegó a la Sala Cuarta de Casación Penal Federal, porque ya había intervenido, y comenzaron las recusaciones contra los integrantes del tribunal. En algún momento estas recusaciones, estas chicanas procesales, llegaron incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el máximo tribunal dijo, basta de medidas dilatorias, basta de chicanas procesales, métanle para adelante y que avance la investigación. Ustedes no recusaron a los jueces, ¿no? En mi caso no formulé ninguna recusación, ni antes ni ahora. Lo que sí, de alguna manera creo que se adelantaron en mi pensamiento, y uno de los jueces se excusó definitivamente, que es el juez Carvajo. Sí, exactamente. En este caso, porque había preopinado u opinado ya en la llamada causa de la Ruta del Dinero K. Así es. Entonces, quedó encerrado en su propio criterio y... Sí, él en la Ruta del Dinero K, en donde condenaron a Lázaro Báez por lavado de dinero a 10 años de prisión, él en realidad dijo en su momento que el delito por el que se lo condenaba a Lázaro Báez, el delito precedente era justamente las irregularidades en el financiamiento de la obra pública, ¿no? Claro, de esa manera ya la opinión de él está prácticamente sentada y no parece que pueda opinar en esta causa. Claro, claro. Bueno, de hecho, él se excusó, él se inhibió, él se separó, así que cuando esto ocurre, listo, tienen que reemplazarlo por otro. ¿Cómo sigue ahora? No, primero tiene que revisar la excusación los otros dos jueces u otros, pero primero hay que revisarla para ver si es razonable, si es objetiva, y una vez que eso ocurra, irá a sorteo para que la sala sea integrada por un nuevo magistrado. Ajá. Este, y lo revisan, ¿otra sala, miembros de otras salas, o, porque en el caso de que, por ejemplo, Borinsky o el doctor Hugo Hornos también se excusen, en ese caso, ¿qué pasaría? Bueno, primero, en este caso que solo se excusó o se inhibió el juez Sarbajo, deberían resolver sus otros dos colegas. Sospecho que alguno de los defensores va a pedir que esta inhibición la revise otro tribunal, otra sala de la casación. Pero en todo caso, en cuanto quede una vacancia, por la razón que fuera, se sortean nuevos jueces para que integren esta sala. Y nunca esto lo resuelve la Corte, entonces, lo resuelve otra sala del mismo tribunal. Exactamente, exactamente. Ahí está. Así que, ahí estamos. ¿Qué le dice su experiencia, doctor? ¿Esto puede retrasar en el tiempo el avance de la revisión por parte de Casación Penal Federal? Para mí, va a haber un compás de espera sustancial, ¿no? Hasta que quede definitivamente integrado el tribunal, creo que va a pasar un lapso de tiempo razonable. Y una vez que ello ocurra, bueno, ahí ya constituido el tribunal, con los jueces que sean sorteados o que queden integrando la sala, correrán los 10 días para que las partes se manifiesten. De manera que lo veo para dentro de dos o tres meses esto. Tengo esa sensación que va a llevar ese interreño de tiempo todo este trámite. Bueno, también ya hubo versiones que indicaban que tanto Casación Penal Federal como la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación iban a ser tiempistas. ¿Determinadas causas, determinadas investigaciones judiciales, por razones electorales, no se iban a tocar? Bueno, es algo que no me compete opinar, pero en todo caso supongo que por el simple trámite de la causa, por la complejidad de cada uno de los argumentos que se han vertido, sobre todo que son condenatorios y son condenas bastante severas y pesadas, me da la impresión de que esto va a tener un trámite del año entero, pero por esa razón. Es decir, esta afirmación la justifico en la complejidad de la causa y de todos los temas a considerar. Se va a extender por esta razón y no por otra que no creo que tenga más influencia que esta, que es cada uno de los temas que hay que resolver, ¿no es cierto? La última, doctor. El fiscal Luciani pidió agravar las penas que impuso el tribunal. En el caso de su defendido, de Raúl Pabessi, cuéntenos, ¿se complicó su situación procesal? ¿Sus argumentos van a tener que esforzarse para poder defenderlo? A ver, el fiscal Luciani no tiene recurso contra mi asistido, porque si bien él pidió más pena, con la que le dieron, la fiscalía, de acuerdo al código, no tiene chance de sostener ningún recurso en su contra. Es decir, por ese lado no hay agravamiento posible. O sea que, en este caso, la casación puede o igualar o bajar la condena, pero nunca agravarla. Exactamente, exactamente. Está limitada en ese sentido. Y vamos por la absolución, pero claro, también adicionalmente estamos explicando la irrazonabilidad de los fundamentos que llevaron al tribunal a condenar a cuatro años y medio de prisión. Creemos que hay un prejuicio por parte del tribunal que debe ser reparado por la Cámara de Casación, además de una visión sesgada y parcial de toda la prueba, de toda la prueba, y de pretender conglobar la conducta de 30 funcionarios que hay en la vialidad de la provincia de Santa Cruz, tratando de decir que todos y cada uno formaron parte de una maniobra criminal. Esto realmente tiene poco sustento y creo que voy a poder revertir. Yo sé que usted no me lo va a decir, pero la realidad es que si usted lograse una condena de ejecución condicional, también se podría evaluar como un triunfo. Mire, yo lo que estimo es que está mal condenado mi asistido. Es cierto que los defensores vamos por todo primero y tratando de alivianar o de desembarazar la situación más compleja en forma complementaria o adicional. Pero tengo argumentos de peso para demostrar que se lo ha juzgado de una manera sesgada y con una visión conglobada, como le dije antes, que no tiene relación con lo que es el juzgamiento de una acción típica de manera objetiva y subjetiva. Así que en ese sentido tengo fe que me escuchen y quizás de la mano de esa argumentación reduzcan las penas considerablemente, más allá de que mi pretensión es la libre absolución de mi asistido. Ahí estamos. Ahora sí la última. Cuando haga la presentación ante casación, ¿es en una audiencia oral o presentará un escrito? En mi caso voy a pretender hacerla de manera presencial, como ya lo hice en el tribunal cuando alegué, y subsidiariamente se puede agregar lo que se llaman breves notas. Es decir, estimando o contradiciendo argumentaciones de otros partícipes de la audiencia que no resulten favorables a la postura del abogado que está alegando. Doctor Oscar Viñale, gracias como siempre, que tenga un buen domingo y hasta cualquier momento. Un fuerte abrazo, Marcelo. Páselo bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.